A tu escuela llegué, sin entender por qué llegaba En tus salones encuentro mil caminos y encrucicadas Y aprendo mucho, no aprendo nada ¡Ey! 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 Paso por días de sol, luz y de aguaceros Paso por noches de tinieblas y de lunas Paso afirmando, paso dudando, paso con dudas Entre risas y amarguras, buscando el porqué ya cuando... ¡Ey! 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 Y tengo amigos conocidos y enemigos, amores que me han querido y rotos que niegan verme. Me encontré frente a la muerte Y en sus ojos ni el sentido Y con el miedo conmigo Así que aprendí a quererte Pasa que nada es seguro Que todo es pasajero La muerte es el mensajero Que con los timores viene Y el tiempo no se detiene Ni por amor ni dinero La muerte es el mensajero Que con los timores viene Y el tiempo no se detiene Ni por amor ni dinero 60, 93 Maestra vida Me voy persiguiendo a tiempo A ver si encuentro respuestas Antes de la hora que me muera Hoy estoy reciclando A esta fatal Realidad Zeta Noventa y tres Cuenta Zeta Maestra vida cámara Te da y te quita y te quita y te da Maestra vida cámara Te da y te quita y te quita y te da Maestra vida cámara Te da y te quita y te quita y te da Señora y señora un aplauso para la reina Te da y te quita y te quita y te da Te da 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 y te quita y te da ¡Élá! ¡Élala! 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 ¡Naumirá! ¡Ni por amor ni por dinero! ¡La muerta es un palá! ¡Es el mensajero! ¡Hzieg'Day! ¡Cuándo se murió Carmelo! ¡Élala! Y ya te quita, te quita y te da Sentí un joven ahí tan profundo Y ya te quita, te quita y te da No encuentro nede en el mundo Y ya te quita, te quita y te da Con qué poder consolar Y ya te quita, te quita y te da Y ya te quita, te quita y te da